¿Y a qué usted se dedica, Panga? Yo pelo gallo. Entonces, yo sufro de la toma, ¿sabes? Bueno amigos, aquí estamos en nuestra imaginaria esquina del show del mediodía, esperando a ver qué pasa por aquí. Gracias. ¡Hey, hey! Mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de un dominicano que es considerado uno de los más influyentes en el arte de la República Dominicana. Así que, mi gente, vamos a estar visitando la tumba de Freddy Veras Goico. ¿Y quién es que tiene que aflojar esta tapa? Ah, yo no sé. ¡Papá Zumbi! Freddy Grinal Antonio Veras Goico. Mejor conocido como Freddy Veras Goico. Fue un presentador de televisión, productor, humorista y filántropo dominicano. Freddy Veras Goico nació un 21 de noviembre de 1940, en Santa Cruz del Ceibo, al este de República Dominicana. De muy temprana edad, Freddy mostró tener un buen sentido del humor, llegando a ser muy querido en la escuela por ser muy gracioso. Por su forma graciosa y jocosa, era el único que se le permitía decir malas palabras de los hermanos en la casa. También fue monaguillo de su tío, el monseñor Vera. La familia de Freddy tuvo problemas con el régimen de Rafael Leonida Trujillo, y por tal razón tuvieron que emigrarla a Colombia. Por eso, él siempre dijo que Colombia era su segunda patria. En dicho país, Freddy realizó varios oficios, como jardinero, pintor de casa, vendedor de periódicos, lavaba carros, vendía gallinas, entre otras cosas. Luego de su llegada a la República Dominicana, se inicia en el teatro. En el año de 1959, Freddy trabajó como camarógrafo. En el canal de televisión recién inaugurado, llamado Raintel. Pero un día, el presentador faltó al programa que se iba a transmitir, y lo sustituyeron por Freddy, el cual mostró su gran talento frente a las cámaras. Su carrera como comunicador tuvo un rápido ascenso. En esa misma década, creó el programa Cosas de Freddy, un programa de sátira política, donde se imitaba a personajes de la época. En 1963, pasó a formar parte del programa La Hora del Moro, junto a Rafael Solano. También produjo varios programas radiales de humor. Se presentó en varios centros nocturnos, haciendo show de humor. ¿Cómo está? Caballero, yo soy Julio de Rosita, y quiero que me permita dos palabras nada más. Esta noche es cumpleaños, mi hermanita, y una linda fiestecita. En esos años, conoció a Milton Peláez, Cuquín Vitoria, y a Felipe Polanco Boruga. También trabajó junto a Jackie Núñez de Risco. Bueno, quiero llamar a mi compadre para decirlo en cubano, Freddy Veras es mi compadre, mi hermano, mi acere. Fungiendo como presentadores en el show del mediodía. Luego, en ese programa, empezaron a hacer comedia, junto a un grupo de comediantes, que hoy son considerados como leyendas del humor dominicano. El 26 de agosto del año de 1973, Freddy decide formar su propio proyecto, televisivo, llamado El Gordo de la Semana, nombre que fue aportado por Jackie Núñez de Risco. Un programa semanal de variedades. El cual recibió varios premios, siendo uno de los programas más vistos los domingos en República Dominicana. Hasta su final, el 26 de enero del 2003. También tenía un programa desde 1987, llamado Punto Final, que perduró hasta finales de los 90. Luego, al principio del 2000, inició un programa junto a Milagros Germán, La Diva. Siga disfrutando de Con Freddy y Milagros. Años más tarde, estos se separaron. Freddy continuó con el programa, pero cambiando el nombre a Freddy y Punto, el cual fue el último proyecto televisivo de Freddy. Freddy participó en innumerables comerciales de las marcas más reconocidas en República Dominicana. También tuvo muchas actuaciones en el teatro. En el 2005, participó en la pantalla grande, junto a Zoe Sardaña. En la película dominicana, La Maldición del Padre Cardona. Freddy también escribió varios libros, entre ellos, El Libro de las Escusas, La Mulatona, Juan de los Palotes, y Parte de mi Vida, un libro biográfico, que cuenta con dos volúmenes. En el 2007, Freddy fue diagnosticado con cáncer, enfermedad que lo llevó a una lucha constante, pasando gran parte del tiempo, yendo y viniendo, desde Santo Domingo, hacia Boston, Estados Unidos, donde se sometía a un tratamiento de quimioterapia. Después de una ardua lucha con dicha enfermedad, el 18 de noviembre del 2010, a los 69 años de edad, Freddy perdió la vida en un hospital de Nueva York. ¡Ay, na, pues no vaya! No me vas a convencer. ¡Ay, no vaya, manito! 20 años haciendo este programa, y no es verdad que ese tigreaje que está ahí va a decidir lo que yo tengo que hacer acá. Freddy recibió innumerables reconocimientos, tanto en su país como en el extranjero. En el 2016, una calle en Estados Unidos se le colocó su nombre, en Manhattan, Nueva York. Mi gente, aquí se encuentra sepultado Freddy Vera Goico. Nació un 21 de noviembre de 1940, y perdió la vida el 18 de noviembre del 2010. Pero la gente está en el cementerio Puerta del Cielo. Ese es el panteón familiar. Sí, esto es el panteón familiar, familia Vera, Vera Goico. No, 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 no. No, 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 no. Señores, quiero dar gracias a los asesores, su nombre? Rafael Sánchez. Juan Molanco a su orden. Ok, mi gente, esas son la gente de Puerta del Cielo, así que lo pueden contactar. Es el número 829-713-0069. 849-651-0873. Así que mi gente, ya lo saben, le pueden tirar. Saludos para Juan Pablo Fernández, Onmi Piscini, Doris Santos, Juan Salcedo, José Luis Bad Music, Basilio Aracena, Maris Rodríguez, Jorge Moreno Castro, Henry Caravaggio, Miosotti Del Orbe, Flo Wario, Dayanara Sánchez, Carlos Pimentel Valle Santana, Berenice de la Cruz, Francisco Antonio Ramírez, Leo Leo Morroso, Eddie Alberto Mesa, Franklin Ruiz, Viviana Cabrera, William Juan, William Pichardo, Virale Chanel, Alfredo Epinoza, Rafael Bueno, Willis Rodríguez, Madeline Rincón, Angie Mercedes, Marilyn Tejada, Arsenio RC, Josué MDX, y Juan Ramírez. Mi gente, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar like, comentar y compartir, así que mi gente, chao, chao.